¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal como me lo prometiste, nos escaparemos juntos Así es amigo, vamos, por favor, acompáñame, corre ¡Vamos ahora! ¡Oh no te quedes atrás! ¡Vamos! ¡Lo lograremos! ¡Juntos! ¡Oh te veo amigo otra vez! ¡Vamos! ¡Pisa a fondo! Ya te veo, ya te veo Es la última oportunidad, estamos por llegar a la frontera Te dije que te harían mal Por fin lo logré amigo Por fin lo lograste Ya estamos cerca de la frontera Es cierto Tienes razón amigo Será lo mejor Cambiaremos totalmente nuestras identidades Rosas tijeras Yo seré rosa bajito